A ver entonces, jóvenes, es importante que ustedes puedan ubicar los puntos de coordenadas polares en el plano. Por ejemplo, si les digo, ubiquen el punto 3,0, entonces lo primero que hacen es ver el ángulo que es de 0 radianes, que es ese eje, porque los ángulos se miden a partir de este eje. Entonces, marcan tres unidades y este es el punto 3,0. Si les digo, localicen el punto 2, pi sobre 4. Bueno, pues pi sobre 4 dicen es 45 grados, supongamos que esto es 45 grados. Entonces, marcan 1,2 y este es el punto 2, pi sobre 4. Por ejemplo, el punto 1, pi sobre 2. Pi sobre 2 será este ángulo y entonces lo ubican, una unidad. Este es el punto 1, pi sobre 2. Y por ejemplo, si les digo, a ver, el punto menos 2, pi sobre 4. Otra vez, pi sobre 4. Marcan 2 y como está negativo, localizan aquí el punto. Menos 2, pi sobre 4. ¿Me expliqué? A ver, uno que esté aquí como en esta parte, 3 por 45, 90 y 45. 3 pi sobre 4. A ver, por ejemplo, el 5, 3 pi sobre 4. Bueno, entonces primero buscan 3 pi sobre 4. El rayo que forma el ángulo, 3 pi sobre 4 con el eje polar. Este es el eje polar. Y entonces, sobre esto marcan 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Y este es el punto 5, 3 pi sobre 4. Y si les digo menos 3 pi sobre 4. 3 pi sobre 4. Bueno, simplemente consideran el mismo rayo, pero ahora 3 unidades aquí. ¿Está claro? Y entonces también les platiqué que si ustedes aquí colocan un sistema de coordenadas cartesianas, si este es el eje X y este es el eje Y, no es difícil encontrar una relación entre las coordenadas cartesianas de un punto y las coordenado y las coordenadas polares. Por este triángulo, fácilmente dicen que X es igual a R coseno de teta, donde R es la longitud de aquí de cero al punto XY. Y es igual a R seno de teta. Por lo tanto, si les doy las coordenadas polares de un punto, por medio de esta relación pueden hallar sus coordenadas cartesianas. ¿Verdad? Y también podemos hallar, despejar R y teta y expresarlo en términos de X y de Y. R es la raíz cuadrada positiva de X cuadrada más Y cuadrada y teta es igual al ángulo cuya tangente es Y entre X. Si X es diferente de cero. Entonces, si tienen las coordenadas cartesianas de un punto, a partir de estas ecuaciones pueden hallar sus coordenadas polares. Muy bien. Y entonces les dije que las funciones son sumamente importantes y consideraré ecuaciones de la forma R igual a F de teta. R igual a F de teta. Una ecuación polar. Por ejemplo, vimos los siguientes casos. R igual a 1 más coseno de teta. R igual a 1 más 2 coseno de teta. Y pueden haber también con respecto al seno. A ver, por ejemplo, empecemos con R igual a 1 más coseno de teta. ¿Cuál fue el procedimiento para la gráfica? Existe el procedimiento de puntitos como lo hicieron en la secundaria para funciones definidas en un sistema de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, F de X igual a X cuadrada. Dan valores a X, obtenían los de Y, ubicaban esos puntos en el plano y unían una curva. Sin embargo, a medida que aprendieron cálculo, encontraron un mejor procedimiento para hacer la gráfica de una función. Entonces, aquí también se puede hacer por puntitos. Pero yo creo que es mejor el procedimiento que estamos usando. ¿Cuál fue el procedimiento que estamos usando? Les dije, jóvenes, graficamos en un sistema de coordenadas cartesianas. Les dije esto. Supóngase que esto es teta y esto es r. La gráfica de coseno de teta, ¿cómo es? A ver, así. Así. Esto es cero. Esto es pi sobre dos. Esto es pi. Esto es tres medios de pi. Y esto es dos pi. Esta es la gráfica de coseno coseno de teta. Si le sumamos una unidad, entonces, si ahora reemplazamos este eje por el siguiente eje, ¿verdad? Obtenemos la gráfica de uno más el coseno de teta. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí. Bien. Bueno, pues ya que tenemos esta gráfica, a lo mejor no expliqué con claridad cómo se obtiene la gráfica en coordenadas polares. Les dije, pues, a ver, vamos a obtener la gráfica de esta ecuación en coordenadas polares. Bien. Aquí ubicamos este punto. Pi sobre dos. Pi. Tres medios de pi. Y dos pi. E hicimos lo siguiente. Jóvenes, empezamos a analizar por estos subintervalos. Cuando teta está entre cero y pi sobre dos, mi mente debe estar en el primer cuadrante. El ángulo se mide de aquí de cero a pi sobre dos. ¿Vamos bien? Y entonces veo qué pasa con R. R. R va desde, aquí es uno y aquí es otro. Entonces, de aquí hasta acá son dos unidades. Entonces, de cero a pi sobre dos, cuando teta varía de cero a pi sobre dos, o es decir, en el primer cuadrante, R varía de dos a uno. ¿Me van siguiendo? Bueno, pues dibujamos eso. Uno, dos y aquí uno. Entonces, uno dice, ah, pues mira, vas a obtener esto. De dos a uno. Seguimos. Cuando teta va de pi sobre dos a dos a pi, voy a estar en el segundo cuadrante. Y en este caso, R varía desde uno hasta cero. ¿Me van siguiendo? Este es R, la ordenada. De uno a cero. Ah, bueno, pues entonces sigue así. Ahí está. Cuando teta va de pi a tres medios de pi, ah, estoy en el tercer cuadrante. ¿Qué va a pasar en el tercer cuadrante? Que R va de cero a uno. Ah, pues marcamos de cero a uno. Y cuando teta va de tres medios de pi a dos pi, es decir, que estoy en el cuarto cuadrante, R varía de uno a dos. Entonces, de uno a dos. Y obtienen esa cardioide. Cuando introduzca el concepto de simetría, vamos a ver que esta gráfica, cuando cambio teta por menos teta y la ecuación es equivalente, entonces es simétrica al eje polar o al eje X si identifico. Por lo tanto, era suficiente con graficar la parte de arriba y por ser una función simétrica con respecto al eje X, esta sería la parte de abajo. R igual a uno más dos coseno de teta. Otra vez, empezamos con coseno de teta. Y la gráfica de coseno de teta, vamos a ponerla en azul, ya la sabemos que va así. ¿Estamos bien? Esa es la gráfica de coseno de teta. Cuando multipliquen por dos el coseno de teta, ¿qué van a obtener? Bueno, pues simplemente cada ordenada la van a multiplicar por dos y van a obtener más o menos lo que estoy dibujando. ¿Sí? Esa es la gráfica de dos coseno de teta. Y si le sumo uno, entonces quiere decir que el eje polar va a ser este. Y ya nos olvidamos del anterior, que fue la guía. Ahí está. Esto es el eje teta y esto es el eje R. A ver, aquí vamos a ubicar los puntos. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Pi. Pi. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Pi. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Tres medios de pi. Y la di hasta arriba, dos pi. Bien. Hagamos la gráfica. En coordenadas polares. Como siempre, nos fijamos teta de cero a pi sobre dos. Cuando teta va de cero a pi sobre dos, fíjense, este es uno, este es uno y este es uno. ¿Sí? ¿Todos me van siguiendo? Este era del coseno. Pero como era dos, se fue hasta acá. Y como le sumamos uno, le bajamos otra unidad y entonces son uno, dos, tres. Cuando teta va de cero a pi sobre dos, es más, vamos a borrar la que no nos importa. Esta. Para que no haya problema y tengamos claro la que sí nos interesa. Ahí está. Jóvenes, si teta va de cero a pi sobre dos, estoy en el primer cuadrante. ¿Y qué pasa con la R? Va de tres a uno. ¿Me siguen? Entonces, dibujamos. Uno, dos, tres, uno. Entonces, vamos a dibujarla. Ahí está. Ahí está. De tres a uno. Luego, cuando teta va de pi sobre dos a este punto, lo podemos calcular ese punto si quieren. ¿Quieren que lo calculemos? Para que digamos, o sea que cuando teta va de pi sobre dos a pi, primero tenemos que analizar cuando teta va de pi sobre dos a este punto estrella. Y luego de ese punto estrella, pi. Y con eso termino el segundo cuadrante. Pregunto, ¿quieren que determinemos este punto estrella? Sí. Bueno. ¿Cuánto vale R en este punto estrella? Ah, pues entonces acá resolvamos la ecuación. Uno más dos coseno de teta igual a cero. De donde el coseno de teta es igual a menos un medio. ¿Está claro? Y si el coseno de teta es igual a menos un medio, de un medio es treinta grados aquí. Treinta grados aquí y sesenta grados aquí. O sea, esto es pi sobre tres y esto es pi sobre seis. ¿Me siguen? Bueno. Entonces quiere decir que cuando teta va de pi sobre dos a pi sobre dos más pi sobre seis, vamos a ver cómo es la R. Ah, bueno, hay que dibujar pi sobre dos más pi sobre seis. Dibujamos esta recta, que son aquí los treinta, pi sobre seis. Entonces, fíjense. Cuando teta va de pi sobre dos a este ángulo, o sea, pi sobre dos más pi sobre seis, ¿qué pasa con la R? La R va de uno a cero. Si está oscuro lo repito muchas veces. A ver otra vez. A ver, primero, ¿estarás de acuerdo que si teta va de cero a pi sobre dos, la R va de tres a dos? Y que dibujamos eso. Ahora vamos con la R positiva de pi sobre dos a esta intersección. Calculamos esta intersección. En esta intersección la R vale cero. Eso quiere decir que el coseno de teta es igual a menos un medio. Y eso quiere decir que el ángulo es pi sobre dos más pi sobre seis. Si tú lo haces en tu calculadora, sumas esto y calculas su coseno de teta, te da menos un medio. Pero lo puedes hacer con triangulitos y todo eso y no pasa nada. Esto de aquí. Ah, lo que sucede. A ver otra vez. Vámonos ahí como a la secundaria. Este, ¿te acuerdas que trazas un triángulo del lado dos y dos? ¿Eh? No, no, no. Un triángulo equilátero del lado dos. Y si es equilátero, este ángulo es de sesenta grados, que equivale pi sobre tres. Y este ángulo es pi sobre seis. Y esto es raíz de tres. El coseno de este ángulo, este es uno. Este es uno y este es uno. El coseno de teta es un medio. O sea que es de sesenta grados. ¿Sí? Ahora, como está en el segundo cuadrante, aquí está el punto, este ángulo es el de sesenta grados. Porque es el coseno. Bueno, este es el ángulo. Pero ya negativo. Pero como yo estoy midiendo en coordenadas polares así, si este es pi sobre tres, eso es treinta grados, que es pi sobre seis. Y si a esto le sumo los noventa, pues estoy en pi sobre dos más pi sobre seis. Y si calculas su coseno, te da menos un medio. ¿Sí vamos bien? Bien. Bien. Bueno, ahora. Ahora, seguimos, jóvenes. Voy de pi sobre dos a este punto pi sobre dos más pi sobre seis. ¿Por qué aquí? Porque la R es positiva. ¿Y la R de dónde a dónde decrece? Decrece de uno a cero. Ah, entonces quiere decir que cuando estoy en este pedacito decrece de uno a cero. Haz esto. ¿Todos? Si no me explico, digan, por favor, esto es importante. Que aprendamos esto todos. Luego, de esa recta, o sea, de pi sobre dos más pi sobre seis a pi. Fíjense, o sea, que estoy en este pedazo. La R va de cero a uno. Pero negativo. Pero si lo dibujo aquí de cero a uno, quiere decir que iría así. ¿Sí? Pero como la R es negativa, ahora, debo trazar su simétrico. ¿Y cuál es el simétrico de esto con respecto al origen? Pues su simétrico va a ser esto que está aquí. A uno. ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Te acuerdas que ese ratito les dije, jóvenes, en dónde está el punto dos coma pi sobre cuatro? Y lo localizaste aquí en pi sobre cuatro y dijiste uno, dos. Y este es el punto de coordenadas dos pi sobre cuatro en coordenadas polares. Y luego te puse como ejemplo menos dos pi sobre cuatro. Y entonces dijimos que prolongamos esta recta y estas dos unidades las medimos aquí. Entonces, este punto, sus coordenadas son, tiene una infinidad de coordenadas, pero dentro de esa infinidad está menos dos entre pi sobre cuatro. Esta es la convención que adoptamos. ¿Sí? Pues aquí la R es negativa. Entonces, primero me fijo en el positivo y luego me fijo en el reflejado. Cuando tengamos práctica, pues dijimos R, pues va de aquí para acá. Ya no trazamos esto que hice de manera puntual. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo? A ver, mide las R's. R empezó en cero y mira cómo va creciendo. ¿Hasta dónde va creciendo? ¿Hasta uno? Entonces, ve cómo voy a trazar aquí. Ve cómo esas R's las voy trazando aquí. ¿Hasta uno? ¿Estamos bien? Y entonces la reflejo con respecto al origen y obtengo la gráfica entre pi sobre dos más pi sobre seis, o sea, de este punto estrella, hasta pi. A ver, jóvenes, ahora vamos de pi hasta este ángulo que es dos pi menos pi sobre seis. De dos pi a pi. No. A ver, a ver, a ver. Ya terminé en pi, jóvenes. Ya llegué hasta pi. ¿Seguro que me van siguiendo? Sí. Bueno, ya llegué hasta pi. Ya terminé con el segundo cuadrante y llevo eso. Voy a borrar este auxiliar para que no les vaya a hacer estorbo. Ahí está. Porque la R es negativa. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando tenga negativo el segundo cuadrante y llevo el cuarto cuadrante y cuando tenga negativo... Tu compañero me pidió esta explicación. ¿Cómo ubico el punto menos dos pi sobre cuatro y dos pi sobre cuatro? Entonces, siempre es en el cuadrante, digamos, diagonal, ¿no? Sí, lo que está reflejado con respecto al origen. Bien. Seguimos, jóvenes. Ya terminé hasta pi. O sea, hasta del segundo cuadrante. Y el compañero dice, ¿y por qué dibujas en el cuatro? En el cuarto. Porque la R es negativa. ¿Estamos bien? Ahora vamos de pi a tres medios de pi. Pero voy primero hasta este punto, que lo puedo localizar. ¿Cuánto es eso? Pues otra vez va a ser tres medios de pi menos pi sobre seis. Y la R, ¿de dónde a dónde va? Fíjense. De pi, voy a escribirlo mejor. De pi a tres medios de pi menos pi sobre seis, que es este punto. Vamos a ver la gráfica. O sea, ¿estoy en qué cuadrante, jóvenes? ¿En qué cuadrante estoy aquí? En el tercero. Eso. Entonces, vamos a dibujar esta recta. Seguramente es treinta grados aquí. Este es treinta grados. Bueno, ahí. ¿Qué pasa con la R? ¿De dónde a dónde va? Es negativa, pero iría en el cuadrante aquí, iría de uno a cero. O de cero a uno, como quieran. Entonces. Voy a dibujarla en el cuadrante uno, pero quisiera dibujarla primero en este cuadrante. ¿Cómo la dibujo? A lo mejor la que tengo que dibujar así. Esa es la de puntiaguda. La de puntos. Punteada, más bien. ¿Cómo? Entonces, esta la dibujo aquí y esto es así. ¿Me expliqué? En el tercer cuadrante. Entonces, ¿no está bien así? A ver, entonces vamos a dibujarla bien. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacerlo bien. Entonces, de pi a tres medios de pi menos pi sobre seis. Dibujo la recta. Dibujo esta recta. Y entonces, ¿qué pasa cuando teta va de pi a esto? R iría de menos uno. De menos uno a cero. Entonces, a lo mejor si tienen razón, iría así, ¿verdad? ¿De menos uno a cero? ¿No va de menos uno a cero? ¿Cómo? No. A ver, R. A ver, el simétrico de esto no es esto. ¿No es ese el simétrico? No. A ver, entonces, a ver, díganme, ¿cuál es el simétrico? ¿Ya ven? O sea, ¿creen que vaya así? No. Sí, así, pero del otro lado. ¿Del otro lado? No puede ser. Entonces, déjenme despegar esta recta. Vamos a ponerla así. ¿Y R aquí va de menos uno a cero? Sí. Bueno, qué bueno que me están ayudando. Bien. Ahora, vamos con este otro pedacito. En este pedacito, de tres medios de pi menos pi sobre seis a tres medios de pi, estoy en el tercer cuadrante. ¿Cómo va la R? De cero a uno. ¿Sí? Y finalmente, si teta va en el cuarto cuadrante de tres medios de pi a dos pi, va de uno a... A tres. A tres. Se cierra aquí. ¿Y por qué batallé un poco en ese? A ver, vamos a ver. Es que todavía tengo mi duda si este es pi sobre seis o pi sobre tres. El coseno de sesenta grados es cateto adyacente entre hipotenusa. Este es menos uno, dos. Sí estoy bien. Sí está bien. R igual a dos más el seno de teta. Podríamos ver que la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. ¿Eh? Podríamos ver eso y bastaba graficar solamente esta parte. Bien. Ahora vamos con R igual a dos más seno de teta. ¿Cuál es la gráfica? Jóvenes. ¿Cuál es la gráfica en coordenadas cartesianas? Esto es teta y esto es R. La gráfica del seno de teta. La gráfica del seno de teta es... Así. Le agregamos dos. Le agregamos dos. Aquí es uno. Y aquí es dos. Hasta acá está el eje polar, teta. Bien. Bien. Ahí está la gráfica, jóvenes. Acá está la gráfica de la función R igual a dos más seno de teta. Vamos a ubicar aquí este cero. Esto es pi sobre dos. Esto es tres medios de pi. Y esto es... No, no, aquí es... ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto vale esto? Pi, ¿verdad? Pi. Aquí tres medios de pi. Y hasta acá. Dos pi. Órale. Vamos a hacer la gráfica en coordenadas polares. Ahí está. Otra vez. Hasta que se canse uno de estos. Hasta entender bien. Jóvenes, si teta va de cero a pi sobre dos, la R va de dónde a dónde. Aquí voy a poner uno, uno, uno y uno. ¿Está claro? Si teta va de cero a pi sobre dos, estoy en el primer cuadrante y la R va de dos a tres. Los dibujamos. Uno, dos y aquí uno, dos, tres. Entonces quiere decir que la gráfica va así. Ahí está. Si teta va de pi sobre dos a pi, estoy en el segundo cuadrante y la R va de tres a dos. Uno, dos. de tres a dos. Si teta va de pi a tres medios de pi, estoy en el tercer cuadrante y la R va de dos a uno. De dos a uno. Aquí ponemos el uno. Entonces quiere decir que la gráfica iría así. ¿Sí vamos bien? De dos a uno. Y luego si si teta va de tres medios de pi a dos pi, estoy en el cuarto cuadrante y la R va de uno a dos. A ver, ¿por qué salió parecido? No me gusta esa gráfica, la primera. Otra vez, creo que me equivoqué. En esta. Yo creo que en esta me equivoqué. No puede. Entonces, ¿por qué salió así? ¿Eh? No, no, no tiene que ser lo mismo. ¿Se acuerdan hace un rato? Miren, déjenme decirles, cuando estos son iguales es una cardioide. Cuando este número es menor que este número tiene un lazo por dentro y cuando este número es menor que este número es un óvalo. entonces, otra vez, otra vez, otra vez, r igual a más menos b coseno de teta. Si a es menor que b, la gráfica tiene un lazo. Si a es igual a b, este es una cardioide, quiere decir que la gráfica es así. Y si a es mayor que b, si a es mayor que b, su gráfica es un óvalo. esta debería de salir un óvalo. A ver, entonces, quiero, esto sí está bien, un homaceno de teta corresponde y es una cardioide. Entonces, quiere decir que si a, no, que si a es menor que b, aquí a es mayor que b, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué pasó, vamos a ver, jóvenes, vamos a ver, algo está, algo pasó aquí. Vamos a ver, esta es la gráfica de seno de teta, ¿sí? Sí. Cuando le agregue dos unidades, la gráfica se sube dos unidades, la subí dos unidades, ¿están seguros? El valor menor que tiene seno de teta es menos uno, entonces, quiere decir que el máximo valor es uno. Sí, está bien, esto está bien. Ahora vamos a reproducir nuevamente la gráfica. Si teta va de cero a pi sobre dos, la r va de dos a tres, esta parte de aquí va bien. Si teta va de pi sobre dos a pi, la r va de tres a dos, hasta acá está bien. Entonces, quiere decir que aquí hay algo mal en el tercer cuadrante. O sea, cuando teta va de pi a tres medios de pi, va de dos a uno, esto va de dos a uno. Sí, pero le exageré aquí de dos a uno. Van a ver, van a ver aquí, es que el uno lo puse muy arriba, por eso se ve que se metió ahí como en forma de corazón. Si esto es aquí, esto debe ser así, entonces esto debe venir así, jóvenes. Y luego, si teta va de tres medios de pi a dos pi, va de uno a dos, y ahora sí. Ahí va, ahí va. Qué barbaridad. Espero que ustedes lo recuerden dentro de unos treinta años. r igual a coseno de dos teta. Vamos a hacer eso, jóvenes. Vamos a ver. Las gráficas, las gráficas de r igual a coseno de n teta. Jóvenes, creo que es así más o menos. O de a seno de n teta, si n es impar, por ejemplo, tres, esta es una rosa de tres pétalos. Pero si n es par, por ejemplo, dos, esta es una rosa de cuatro pétalos. Entonces, lo normal que en el examen se pregunte es, calcula el área de un pétalo, por si son similares los otros, pues pueden calcular para dos, para tres, o dos y medio, lo que quieran. Entonces, si n es impar, entonces hay un número impar de pétalos. Y si n es un número par, hay dos n pétalos. Por ejemplo, ese que es par, ¿no? ¿Cuántos pétalos va a haber? Cuatro. Entonces, vamos a obtenerlos. Vamos a obtenerlos. Le pueden poner algún coeficiente, no me importa, cuatro o cinco, pero sería demasiado grande. Creo que con uno es más que suficiente. Ahora, si quieren que le pongan un coeficiente, se lo puedo poner. ¿Es suficiente con eso? Sí. Bueno, sale jóvenes. Dime. También en seno igual, por ejemplo, si fuera seno de dos teta, igual sería cuatro pétalos. Sí, 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 sí. ¿Podemos hacer R igual a nueve seno de dos teta en vez de R igual a de seno de dos teta? Sí, si quieres ponemos nueve seno de dos teta. A ver, ¿están de acuerdo o primero vemos este y luego nueve seno de dos teta? Vamos a ver este más o menos rápido. Y luego el nueve seno de dos teta. A ver, jóvenes, gráfica en coordenadas normales, cartesianas. No, las polares son muy importantes, ¿eh? Teta y R. A ver, para graficar el coseno de dos teta, primero se calcula el periodo y el periodo es dos pi entre este coeficiente que es dos. Quiere decir que el periodo de esta función es pi. Por lo tanto, un ciclo de la función coseno, voy a dibujar el coseno primero. Coseno, la gráfica es así. Aquí hasta dos pi. Eso quiere decir que la gráfica de esta función, este es un ciclo, solamente está en un intervalo de longitud pi. Entonces, agarro longitud pi aquí y aquí meto un ciclo. ¿Vamos bien? Esa es la gráfica de R igual a coseno de dos teta en coordenadas cartesianas. Muy bien. Jóvenes, y podemos saber quién es este. Esto es cero. Este punto, ¿quién es? Pi sobre cuatro. Esto es pi sobre dos. ¿Y cuánto es pi sobre dos más pi sobre cuatro? ¿Tres pi cuatro? Y luego cuatro pi sobre cuatro, ¿no? Ahí está. ¿Todos? Ahora vamos con la gráfica en coordenadas polares. La gráfica en coordenadas polares. Bien. Tal cual, como lo hemos visto. Ahora, como hay hasta pi sobre cuatro, pi sobre cuatro es una recta a 45 grados. Y seguramente vamos a requerir la otra. ¿Eh? ¿Eh? Por ahí así. Vamos, jóvenes. Cuando teta va de cero a pi sobre cuatro, estoy en el primer cuadrante y en esta parte del primer cuadrante. Si este es 45 grados. O sea, estoy en este ángulo. ¿Qué pasa con la R cuando estoy entre cero y pi sobre cuatro? La R va de uno a cero. Ah, entonces empezamos de uno. lo voy a hacer extenso el uno hasta cero. Entonces, quiere decir que va así. Aquí la R va de uno a cero. ¿Sí? ¿Vamos bien? Probablemente más pegadito así. Híjole, aunque me lave después. Bien. Ahora seguimos. En el mismo primer cuadrante, cuando teta va de pi sobre cuatro a pi sobre dos, la R ¿de dónde a dónde va? De cero a menos uno. De cero a menos uno. Entonces, ¿en dónde estoy? De cero a uno. ¿Sí o no? ¿O no, verdad? No, no, no. Estoy en este cuadrante, en este pedacito del primer cuadrante. ¿Cuál es su simétrico? Este. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. Ahora seguimos. Voy al segundo cuadrante. De pi sobre dos a tres cuartos de pi. Estoy en este sectorcito. Si estoy en ese sectorcito, fíjense cuál es su simétrico. Este, ¿verdad? Y teta. ¿Y R de dónde a dónde va? De menos uno. De menos uno a cero. De menos uno a cero. Y entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué voy a trazar? ¿Qué voy a trazar? ¿Esto? ¿Sí? De menos uno a cero. Seguimos. Si teta va de tres cuartos de pi, o sea, estoy ahora aquí, a pi, o sea, en este sectorcito, la R va de dónde a dónde? De cero, de cero a uno. R va de cero a uno. ¿Cómo se le hace de cero a uno? ¿Vamos bien? R va de cero a uno. ¿Eh? Ve lo importante cuando dijiste por qué la R negativa. Si no hubiese puesto R negativa, nada más obtengo unas partecitas de la gráfica. Si incorporamos R negativa, ya vamos a obtener la rosa completa. Seguimos, porque con esto no me basta para obtener toda la gráfica. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que agregar otro ciclo. ¿Así voy bien? Yo creo que sí. Luego aquí, jóvenes, voy al tercer cuadrante. ¿Cuántos, cuántos pis hay aquí de cuatro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pis sobre cuatro. Entonces, eso quiere decir que aquí es cinco pis sobre cuatro. ¿Sí me siguen o no? Sí. ¿Y cómo va la R? De pi a cinco pis sobre cuatro. De uno a cero. Entonces, quiere decir que de aquí va para acá. Ahí va, ¿no? Ahí va la rosa. Bueno, no finalmente. Cuando la teta va de cinco pis sobre cuatro a esto, ¿qué cosa es? Tres medios de pi. Y va de cero a menos uno. Y va ¿de dónde a dónde? Pero es negativo. Cero a menos cero. Por eso, no lo dibujo en donde, aquí no lo dibujo, sino lo dibujo ¿de dónde a dónde? En el simétrico. De arriba. Aquí, ¿no? En este, pero ¿cómo dibujo? De cero a uno. ¿Ah, sí? Hay que ponerle flechitas a todo de donde partí para que vean cómo vamos. Porque estas son curvas orientadas. ¿Eh? Y entonces, ya que pongan las curvas orientadas, pues ya nada más se siguen. Miren así y ya terminamos. Si quieren hacer el análisis, háganlo. Pero eso tiene que pasar. ¿Eh? Y ya llego de esta manera hasta dos pi. Ahí está. Una rosa horrible que dibujé, pero por lo menos ven sus cuatro pétalos. ¿Se aclaró? Ustedes háganlo con más así. Sí, con talento, chihuahuas. Es que digan, de verdad, de verdad son unas rosas.